Kalechi los está controlando mucho ¿Qué es eso? ¡Yo quiero! ¡Déjame! ¡Qué amor! ¡Qué malo! Buenas tardes, queridos suscriptores el día de hoy, bueno, nos toca a Jessel y a mi hacer el reto pues, el día de ayer no estuvimos por motivos personales, pero hoy estamos aquí para cocinarlo, entonces chicos, ¿cómo vamos a empezar? porque yo no tengo ni idea Entonces, mientras ellos ahí mueven la la tómbola tienen que sacar 10 papelitos cualquiera ¿Qué más? Va uno por uno Sí, uno por uno aquí que apunte Emily ahí Yo voy a tenerla Muy bien, entonces ahí dependiendo de lo que le salga de eso va a ser su licuado ¿La fresa le salió? Ah, tuvo suerte No me gustan los fresas a menos que sean con chocolate Ah, hay chocolate también, ahí está No, pero se le va a echar ya Eso va a ser para hacerle espuma No, eso no va a ir, no va a ir ¿Fresa? ¿Fresa? ¿Sal? ¿Lleva sal? ¿Consomé? ¿Mayonesa? ¿Mayonesa? Porque yo no saqué todo lo feo A mí me salió todo lo feo Mostaza Mostaza Ay, mija ¿Ya no sale mostaza? Bien, lo volvemos a repetir Tomate 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 5 5 5 Salsa Salsa quecho Si, perfecto Bueno, ahí está caliche ansioso Limón Limón Ansioso caliche, pues a ver quién se va a llevar al primer lugar Aguacate Ayy Qué rico Ni un ajo va a salir nada Aguacate con trae pepita ¿Ah? Si, con trae pepita La ruptita Así molerlo Si Si Rában Rában No, son bromas No, no, son así No, no, solo así Alcanzos ¿Ahí están? Cuentenlo porque puede haber chanchul Cuenta una Cuenta una Esa caliche Esa caliche Lo quemó Atúcar No le salió ni cebolla ni ajo Hala tuvo suerte Lo que es que me salga cebolla ni ajo Que me salgo de mostaza Hala pues la mostaza es rica que primero se va a hacer el de la meda si hoy nadie se escoge hoy nadie se escoge así los dos juntos se ayudan ya solo estamos esperando que la gloria venga porque vomitó su licuado el chino fue el que vomitó su licuado ya solo esperemos que venga nada más y ella se suelta el cabello así a ver eche la suerte Jocelyn eche la suerte y le salió la manzana se libró de una azúcar y le salió picante jalapeño o que es es del otro no es jalapeño mayonesa mostaza va bien tomate 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 6 6 fresa 7 falta el azúcar porque yo no quiero el azúcar ya no fue el segundo pues ajos 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 cuantos van más 9 10 rábano jajos jajos cuantos van? ya van los 10 cuantos una cuantos una ahí están ahí están están cabales? ahí están tranquilo que este cali chupita que uno se va a llevar primero jajos es que él está ansioso porque él quiere llevar el primer lugar el de la que es el primer no 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 yo la voy a la primera porque vos fuiste la primera y yo voy a la primera la primera vayan a empezar ahí las chicas ahí captando el lugar primero 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 háganla abajo esto de aquí sí qué haces la dama? ahí viene abajo al de dentro al de dentro ahí ya la cilindra ¿primero qué? ¿Cuánto de cada cosa? De eso, una cucharada, tomate, uno entero, ¿Es una cucharada? Es una cucharada, rábano, uno entero, y fresas son tres. Ay Dios, tres. ¿Y qué más estas cosas? Y limones, la mitad, manzanas, una cuchara. Bacate, bacate, una mitad. Cuatro, ya salen, papito. ¿Con todo y esto o no? No. ¿Sal qué? ¿Una cucharada? Sí, una cucharada. Sal al gusto. Ojalá bajes que poquito. Al gusto, dice. Al gusto mío, échale dos. Llénalo, llénalo. Sí, es llena. Es bien llena, más, más, más. Sí, más. Así como lo sacó por medio. Como lo sacó por medio. Al gusto mío, chica, tampoco la lío la entera. Ahí está. Ahí está. Ay Diosito. Sal. Mayonesa. Es una cucharada. Es una cucharada. Ahí está, la otra. Bueno, la te yugo o no te yugo. ¿Eso es el tapán? Sí, oye. Uno. Más, más. Más, más, más. Es una cucharada, es una cucharada. ¿Qué te acuerdas ahí? Ahí está, ve. ¿Qué te va a sentir bien así, espeso? Lleva leche. ¿Qué? Leche para qué, si no me salió leche. No, todos llevan leche. Sí, todos llevan leche. Sí, todos llevan leche. ¿Qué te acuerdas? Bueno, ya llegó el chino ahí, la gloria. ¿Cuántos? Hola. Saludos ahí, patojos. Ahí estamos, gran besote. ¿Más pequeños los padres? ¿Cuántos? ¿Has cien gafos? ¿Es el primero de quién es? De la Melan, Iván. Igual que el de la Melan. ¿Qué te tocó mostaza? A los dos a Emi. ¿Qué te tocó? Nada como lo de nosotros ayer. ¿Por qué? Qué raro. La Melan no le salió ni cebolla ni... ¡Nada! ¡Ay, pues nada! Es que la suerte. ¿Sí, te fue? Ah, sí, se le hicieron. Yo prefiero esa mostaza. Ay, ahí va a sentir el olor. Pero es de balde, porque yo no siento nada ahorita. No tengo ni olor, ni sabor en la boca. Pero te vas a sentir, ¿verdad? Ahí va a ver, porque esta sal espesa. Bueno, tal vez yo... Tomate, ¿qué más? Solo dígan, solo pinta el olor y acuérdelo. Yo vomité hasta lo que había comido en la mañana. La mitad, la mitad. Pero al menos yo sé que Caliche ya se llevó al primer lugar. No, no te digas. Yo quería concursar, pero no quiso Caliche. Dijo que no, que no, que no. ¿Y por qué no? No sé, porque él quiere ganarse el primer lugar. Sí, con Toy Pepita. Con Toy Casca, ¿verdad? Ahí no. De aquí no quieres. Y aquí viendo mi licuado de proteína. Vaya que proteína. Espero que me ayude. O sea, no lo vio para ti. Ese es el hecho. Y así podrido. Sí, así es. ¿Dolor de estómago me va a dar esa cosa cabrera? Sí, ese es el otro como que vio ayer en la noche. Esa, Caliche se tomó un licuado. Emi, yo me sentí mal. Mi mamá me ofreció así carnita y tal a la onda. Yo me acordé del licuado. Yo te voy a ir a comer. No, gracias. Yo todavía. No, yo te voy a comer tacos. No, yo te voy a comer, te voy a quemar. Ah, más tacos, comía, me meto yo y... ¿Qué pasó la feria, Pacaleche? Anoche no, había una campaña. ¿Dónde dimos campaña? No, allá no. ¿El rabano se entero? Ramita. ¿Cuántas rabanas hayan? ¿Uno o dos? Si eran chiquitos, eran dos. Yo me creo que eran tres. Me echaron un gran dote. ¡Hala! Me echaron un gran dote. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, Ana! ¡Echo los dos! Este es de vano. Ay, se caló. Se no se vale. Me agotó. ¿Sobre aparte la otra parte? ¿Otra fue un pedacito? Al rechazo también, ella me echó un pedacito. Con todo el casca. ¡Sale más! Una cucharada de azúcar. ¡Hágalo así! Una cucharada de azúcar. ¿Sal no le salió? No, güey, no le pico. No, ahorita no. ¿Por qué no tiene azúcar? ¿Dónde se siente? No, es que se lo tiene azúcar. ¿Qué más? Suerte la suya que no le tocó agua. A mí me tocó agua. ¿Y sal? A mí también he tocado. ¿Cuánto de leche? A mí dos, dos azúcar. ¿Y qué me lo tengo que tomar yo primero y después de yo salir? No, dos juntas. ¿Y las que sean ganadoras se van a competir? Ay, ¿cuál es de la gloria? Mira, ahí estoy. No, ahí es de que la que menos tiempo lo hace. Si lo dice menos tiempo que caliche, ya no es de que el caliche. No, ya no. Ahí es por tiempo. Ya, ya, ya es de que el caliche es menos de un minuto. Menos de un minuto. ¿Cuánto de seis? ¿Cuánto de seis? Yo te iba a jugar. Espera, espera, espera. Que no sabe. Y el dragón le metí a vos y lo voy a hacer. Ah, sí, pues eso puede. Y el rico en el minuto con el pecho. Ahí está, ¿no? Es que no está apretando. No, no está apretando. Y ya está. No, falta todavía el de Yosel. A mí lo que me gusta es el licuado de zanahoria, que rico. ¿De zanahoria? Sí. Este fue uno de los errores que compitieron, olorla. No, saborearla. No, olerlo no. Ahora voy yo porque yo sentía el ajo, pero yo saboreo la cebolla. No, yo voy a hacer el licuado de la Yoselin. Ahora, ¿qué voy a comer? Bueno, ahora viene el licuado de Yoselin. ¿Dónde está la manzana? ¿La manzana? ¿Qué? Ese no está guapo. ¿Cuánto? ¿Cantado o una? Una, ¿verdad? Una. ¿Calmó caliche? Este caliche piensa que uno le va a ganar su peso. Yo nada más lo voy a tomar todo caliche. Yo no 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 voy a tomar todo caliche. Cuidado de echar dedo, si no le toca que tomar dedo a la yoselin. ¿Qué sigue? ¿Cuánto de azúcar? Una cucharada. ¿Muchas se acuerdan que esa manzana ayer no estaba tirada en ahí? Ahí en el vómito. ¡Hala! 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 Cerca del vómito. Ah bueno, lo que no matan gordos. Sí, pero es que eso no es todo. Estaba en la jaula el conejo. De los pollos. ¡Hala! ¡Hala! Esta es la gloria. Yo creo que era mentira. Chino, ¿estás comiendo el banano? Te va a hacer mal. 12 minutos. Ya, pero lo que está por dentro no sé qué. Ay, ya. Caliche lo está controlando mucho. ¿Qué es eso? Yo quiero, déjame. Dímela. Chino. Que amor, Chino. Qué malo. Un tomate entero. Bueno, entonces ahí los invitamos a ver patojos. Invitemos a que puedan ver en el próximo video la final de ver quién. ¿Quién es? A ver, Gloria. Invítala ahí para que vean. Es cierto, miren el próximo video y ven cómo degustan esos licuados nutritivos. Los bienvenidos que se llaman todos saludables. No hacen bombas. No hacen desgrasar. Ajá. ¿Puedo comer, no? De nada. Así que miren el próximo video. Gracias. Gracias.